Cien Fuegos, sin ser de los territorios del país, con mayor cifra de concursantes en la quinta edición de los Juegos del ALBA, a comenzar el próximo día 21 de abril, estarán representados por deportistas que en los últimos dos años se han hecho sentir en eventos deportivos del área y un poco más allá. Sobre los integrantes de la comitiva sureña y sus expectativas, el subdirector de actividades deportivas en la Perla del Sur comenta. La provincia de Cien Fuegos va a estar representada por 10 atletas, 2 entrenadores, va a estar participando con 7 disciplinas deportivas, donde se destacan el atletismo, las pesas, el béisbol, la gimnasia rítmica, el tenis de mesa, el voleibol y el taguando. La representación de nuestros atletas, principalmente tenemos a la figura de Rosana Gómez, de atletismo, atleta que debe obtener medallas en sus eventos como estamos acostumbrados. Recientemente estuvimos en su casa, declarándola como casa del ALBA. También está representado por Ofide Sae y Marifeli Sarría, de levantamiento de pesas, atletas que también van a estar comprometiendo medallas, al igual que Darío Enrique en Taguando, que son de los que esperamos que estén al frente del medallero en su disciplina deportiva. De tal manera, los cienfogueros estarán representados en la quinta edición de los Juegos Multideportivos para las Américas, evento que surgiera por iniciativa de los líderes Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez, lo cual evidencia su eficacia en un año tan atípico por tener que enfrentar los dos eventos múltiples en el área, dígase, centroamericanos y panamericanos, muy cercanos unos de otros el mismo año. Sin embargo, la celebración de los Juegos del ALBA permiten ir ultimando la preparación de los atletas rumbo a las confrontaciones deportivas y que en el caso de los deportistas sureños, la velocista Rosana Gómez Calderón y los pesistas Marifeli Sarría y Ofide Saez Vera, desde el año anterior y en lo que va desde 2023, han sido eficaces en los eventos deportivos que han participado. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.